estuve lavando como loca, no tenía ni música, no tenía nada no tenía nada, ¿me entiendes? y entonces, yo digo que no vino, ¿por qué no he dormido? pues no digo que el patrón que quería todo limpio, ¿me entiendes? pues sí, pero pues, desde Antier te dijo tengo como dos semanas, tú sabes, me lavo y lavo como loca y se me acaban ¿por qué lavas tanto? ¿por qué lavo tanto? porque el patrón me deja sin dinero, se me acaban los líquidos mágicos, se queda robado ¿pero qué tiene que ver eso que laves todos los días? no, o sea, todos los días si no tuvieras dinero, no lavas todos los días porque ya va a hacer falta jabón y eso no, por eso te digo, no había tenido jabón, ni nada ni nada como para terminar rápido, yo lavo como loca pues sí, ¿me entiendes? pues sí yo solo le voy a decir una cosa, o sea, no se me hace justo que, o sea, que este caballero sea de vergon, tú me entiendes, es el, o sea mija, no se puede quedar, ni tienes que participar de aquí no, 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 te estoy comentando nomás que mañana le voy a decir el patrón, ¿me entiendes? sí, te voy a decir lo mismo, pero bueno, ya ven no, pero te digo, o sea, es un simple comentario, o sea, si tú tuvieras un amigo para esto que hiciste la casa del migrante no, escucha, si tú tuvieras una amistad que viniera de lejos, ¿a poco no lo recibirías? si lo conozco, sí si lo conociera, sí es el esposo, es el amigo de mi esposo ¿me entiendes? pues sí, el amigo de tu esposo aunque sí, pero, o sea, es conocido mío, entonces ¿de Obregón o de Sonorita? de Obregón, Sonora tú lo tuviste en Sonorita, no en Obregón yo a mi esposo vivíamos en Sonorita, su madre acaba de fallecer él vive en Obregón, Sonora tú a Obregón hace años que no vas no importa, pero él, si me entiendes bueno, bueno, que se vaya ya pues él va a mirar de mi amigo ok, que se vaya ya no, ya sé que se ha tenido que ir dale su tiempo, por favor ¿a qué le voy a hacer tiempo? a que recoja su esposa a que le hable a la policía a verle a la policía si quieres ok, conste a verle a la policía tengo órdenes, mi hija, y tú sabes que ok no importa, pero no son órdenes ¿quién está? o sea, que le van a hablar a la policía pero el mañana me voy a decir que usted le dice amor, amor mi otro socio hola me están hablando de lo de mi esposo de Obregón sonora, que voy a responder a mi esposo que está desde mi esposo y me está haciendo información sobre él pero sabes que a mí es de la policía puta, vamos a ver acá, ahí es donde me toquen a mi camarada el esposo de no, 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 si de eso es mi esposo oiga vete a la vete ya vete amigo vete, ok sí, tengo una emergencia aquí en el callejón Obregón sí, con la Mónica Ruiz Martínez esposa digo, prometida don Gilbert Ayn sí, lo que pasa es que está una persona aquí adentro y aquí es propiedad privada no puede estar nadie pero me trae noticias desde Obregón, Sonora sobre mi familia el señor oficial ok, sí aquí en el callejón Obregón la persona va por la persona va por se va a ir por la Obregón no lo van a detener más de verga ahí por la Obregón